Me corro hasta mañana A mí no me toquen las panas Abre bien esa ventana Y a la pancúa va a estar malito ¡Echa! Tú eres el rey de la Habana ¡Como dice, boli! Tú eres el rey de la Habana Al fin te quiere sentir la Habana ¡Se rey! ¡Se rey! ¡Se rey! Tú eres el rey de la Habana En la pancúa, con el mar Tú eres el rey de la Habana Tú eres el rey de la Habana Tú eres el rey